Comida que se transforma en droga. Hay algo científico que confirman que la comida puede ser realmente adictiva. Así que, mucha atención. El azúcar estimula los centros del placer o gratificación del cerebro mediante una hormona que se llama la dopamina. Esta hormona exactamente actúa a nivel cerebral estimulando a tu cuerpo para que tú te sientas mejor. Las tomografías cerebrales demuestran que ciertos alimentos, especialmente los alimentos muy ricos en azúcar, muy ricos en grasa y muy ricos en sal, estimulan esta parte del cerebro y hace que tú te sientas feliz y además de esto tengas más adicción por estos alimentos. Las tomografías axiales cerebrales han demostrado que las personas tanto obesas como las drogadictas tienen menor cantidad de receptores de la dopamina y esto hace que sean mucho más propensas a desear ciertas cosas, ciertos alimentos que estimulen esa sustancia en el organismo. Además de esto, tanto las grasas como los dulces estimulan su cerebro tal cual lo hacen los opioides, tipo también las morfinas. También es de reconocer que tanto los seres humanos como las ratas desarrollan una tolerancia al azúcar y cada vez se necesita más y más azúcar para satisfacerse. Y por último, en cuanto a los hallazgos científicos, tengo que confesarte de que así como las ratas y los seres humanos podemos tener síndrome de abstinencia por heroína, por cocaína, también ocurre un síndrome de abstinencia cuando tú comienzas a disminuir el consumo de azúcar. Así que, así como existe adicción a la cocaína, querido seguidor, existe adicción al azúcar. ¿Será que tú serás una persona adicta al azúcar? Estés muy atenta para que me respondas sí o no al siguiente cuestionario. ¿Eres adicto a la comida? Vamos a usar las siguientes preguntas para identificar la posibilidad de que tú seas adicto a la comida. Si respondes más de dos de las preguntas, podrías estar padeciendo adicción a los alimentos ricos en azúcar, sal o grasas. Mucha atención. Primera pregunta. ¿Cuando comes ciertos alimentos, terminas consumiendo más de lo planificado? ¿Te sirvieron un plato y al último pides más? ¿Sí o no? ¿Sigo comiendo ciertos alimentos aunque no tenga apetito? ¿Has terminado tu plato y luego mandas a pedir un postre o mandas a pedir algún alimento azucarado o grasoso? ¿Sí o no? Tercera pregunta. ¿Me preocupa dejar de comer, iniciar planes de nutrición para perder peso? Respóndete. ¿Sí o no? Recuerda, si tienes más de tres positivas, podemos estar hablando de una persona que tiene adicción por la comida. Mira, cuando me faltan ciertos alimentos, hago todo lo posible por conseguirlos. Es decir, si te hace falta, por ejemplo, una bebida gaseosa, haces todo lo posible, vas hasta la tienda, el supermercado por ella, respóndete. ¿Sí o no? En ocasiones dedico el tiempo para mis hijos, para mi esposa, para el trabajo y a comer. Es decir, ¿prefiero comer que estar con la familia? ¿Sí o no? Bueno, he consumido ciertos alimentos para poder sentir saciedad. Por ejemplo, tienes sed y en vez de buscar agua, buscas una bebida gaseosa. La respuesta será sí o será no. Además de esto, tienes problemas para funcionar con eficacia a causa de los alimentos que has dejado de comer. Empiezas a hacer un plan de nutrición y comienzas a sentirte como débil y decaído. ¿Sí? ¿Me da tristeza empezar un plan de nutrición? Bueno, cada una de estas preguntas, si has respondido sí, muy seguramente tú puedes tener una situación de adicción por la comida. Ahora bien, si la respuesta ha sido no, muy seguramente tú podrás hacer un buen plan de nutrición que te ayude a perder peso mucho más fácil. Recuerda, así como existe adicción a la cocaína, también hay personas adictas a la comida. Es muy importante reconocer que si tú hoy por hoy tienes un sobrepeso, tienes una barriguita o tienes unos kilos de más, empieza con unos cambios de estilos de vida sostenibles que graviten por, uno, comer mejor, dos, dormir mejor, tres, tener una vida tranquila, y cuarto, hacer un poquito más de actividad física. Así que te dejo estas preguntas, voy a dejártelas también en la tabla, aquí en YouTube, para que tú puedas entrar allí y puedas revisar cada una de las preguntas y responder sí o no. Recuerda, si tienes más de dos preguntas afirmativas, entonces tú puedes estar con una adicción por los alimentos, especialmente por alimentos como la sal, el azúcar o las grasas. Y esto realmente es una pila en el zapato en todo plan de pérdida de peso. Así que, si este video te ha gustado, por favor compártelo. Que tengas un resto de día, muchas gracias. ¡Gracias!